¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajéez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a un desfais! ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! 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 Puedes ver si uses esa cosa que me manda. ¿Tú se vieron a por qué? Mi tente no le dene oye a tenido que cuando me pate. ¿Tenés que tú soy la líder de Lomay sin hijo de Lomay? ¿Tenés que tú conceses a la líder de Lomay. Es solo que es la líder de Lomay sin hijo de Lomay sin hijo de Lomay. ¿Tenés que tú eres para mí? ¿Tenés que tú eres? No, no, no. Si te guste, no te guste. Si tú me guste, me guste. Ok? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta? No te guste, ¿sabes? No te guste bien. Si es por mi casa, no te guste bien. Si te guste bien, no te guste bien. No te guste bien. No te gustes bien, ¿qué te guste? No te gustes bien. ¿Me escuches? No, no, no te guste bien. No te guste bien, lo que salió estáis. ¿Qué te gusta? Si tu le as, tú vas que te comprens. Que lo que te guste bien, que no te guste de hosts de mi casa en casa. No te guste bien, la cara te guste bien. Métame, ¿qué te guste? No, que me guste bien. ¡Cú nos gustes! ¿Qué te guste bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Ya paro, no te interesa. ¿Quién es más? Pero ¿Qué pasa? ¿Quién ha expanding su家, no? ¿Quién va a elegir tu quien te déstarle? ¿Quién va a elegir tu? ¿Quién va a elegir tu eres? ¿Quién va a elegir tu? ¿Quién va a elegir tu mówią? Que por qué, ¿Quién va a elegir tu? ¿Quién va a elegir tu? El Nela, yo y mi amor, esta casa está en casa. Así que yo te diría, que si tú me conoces, tú sabes que yo soy responsable. Si tú te llamas, te llamas para cambiar de comportamiento. Si tú te llamas, Y a su parte de la casa y a que se quiera salir de mi casa. ¿Susususus? Si, yo les voy a salir de mi casa. Hoy les voy a salir de Lalla, les voy a salir de mi casa. Ah, tu te dis. Porque ellos están aquí. Tu penses que el Senegal es un poco de la palabra. ¿Qué haces? ¿Cuál es lo que te vayas? Hay una cosa. No quiero discutir sobre todo lo que yo y tú. No quiero estar aquí para justificar. Porque yo soy un hombre. Si vos mujeres, si vos chicas, si vos chicas, si vos chicas, si vos chicas, no lo dejéis. Por eso es que yo soy de mi chacido. Yo quiero esperar que te vayas. Hablas conmigo. ¿Quieres que te vayas conmigo? No te cuides, te cuides. Así que, te cuides. Me gustaría decirle algo sobre ella. Cuando se escucha mucho, nos cuides se han perdido. Me gustaría que te acompañe a tuyos. Recuerda que el día que me hacía el show en el bosque, me viste y a la vista. Quiero que le damos. Por lo que yo sé, todos los que nos ciudadanos le damos. Y no es muy bien que todos nos ciudadanos le damos a la casa. Desde entonces, a cada fin de semana que yo me llevo a la casa. Todo lo que sea es 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 lo que sea. Eso se dice que yo le cuisiera a un restaurante. Nos hemos hecho aquí. Para que descubra lo que nos muertes se encuentras. No es una vida más grande. Cuando te conoces, nos muertes nos muertes. Nos muertes son. No lo sabía. Pero tu comportes por qué me gustaría hacer esto. No quiero que yo se vende a la verdad. No quiero que nadie te ha. Pero si tu tomes la pena, me aseguro que conmigo. No, no. No pasa nada. ¿Qué es mi amor? No te preocupes. Me preocupa. ¿Qué? Cuando yo sabía que me gustaría, Con su familia y suscitos, yo no esperaba que se quiera ir a la vida. Así que hasta que nos sigues llegara, me saliera a la vida de sus familiares. Pero es verdad que... Mi hijo es tuyos de la tierra. Me vayas aquí para ti y irme a la tierra. No entiendo nada. Si no, no entiendo nada. Y si, no entiendo nada. Habla la verdad. Sabes bien. D'accord. Sabes que cada vez que me llame, la firma es una vez que la herida. Porque si queres la firma, es verdad. Pero hay que siempre reflexionar antes de reír. Sabu, no tenemos ningún problema con eso. Pero yo con Bole voy a volver a mi casa. Porque mi vida es una casa. Además, mi querido que mi hermano o mi mamá debería ir a la casa. Yo no sé quién es de ellos, pero no vamos a hablar de las cosas. Pero dos de ellos me volverán a volver a la casa. ¡Machallah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!